Continuamos con la obra de vereda, que la comenzamos allá por mayo y que requirió bastante paciencia de parte de las familias de los chicos porque interrumpía bastante el tránsito. Pero bueno, estamos en la etapa final de la colocación de baldosas según el proyecto que había aprobado la municipalidad en su momento. Quedan los detalles. Dentro del patio cubierto, una de las obras más importantes de las vacaciones fue pintar todas las paredes del patio porque bueno, hacía un par de años que no lo habíamos retocado y el patio para nosotros es un lugar muy importante porque es el lugar de encuentro, el lugar de reunión de los chicos, de juegos. También la institución se presta a veces a otras instituciones para algún acontecimiento, así que nos parecía que se merecía una mano de pintura. Eso ya fue finalizado. Y como es un trabajo bastante difícil de hacer en época en que los niños están, se aprovecharon estas dos semanas de vacaciones. Y otra obra que no se va a ver, pero que bueno, que va a estar hecha, es una colocación de pisos en un depósito en el cual el centro de exalumnos guarda todos los enseres que se utilizan para las cenas, para las cenas o para los tebingos. Ese tenía solo un pedazo de piso de mosaicos y el resto era contrapisos. Y bueno, como es un lugar de poca ventilación, consideramos que era también momento de colocar un piso cerámico en toda la superficie y de pintar, restaurar las estanterías y poner un poco de orden porque bueno, lo que es pequeño y bastante incómodo, nos encontrábamos con eso, con que es muy fácil que se desordene. La vereda sabemos que se realizó con fondos que aportó la Municipalidad de San Carlos Centro. En el caso de las otras obras, ¿con qué fondos se concretaron? Con fondos propios. Los beneficios que se van haciendo a lo largo del año, la venta de pollos, por ejemplo, que fue el último beneficio que hicimos, con la cobranza de cuotas, que como vos sabés, es una institución pública y la cuota siempre es mínima, pero bueno, también se recauda algo y si uno va haciendo los ahorros necesarios durante la primera etapa del año, ahora en vacaciones pudimos llevar adelante esta obra. Bien, ¿cuánto fue lo invertido aproximadamente? No tenemos los números finales porque, bueno, por ejemplo, de mano de obra de pintura, uno ya ha abonado al pintor, pero todavía no pasamos por la pinturería, pero son obras que rondan los 15.000 pesos más o menos, lo que es pintura y colocación de piso aproximadamente, ¿no? Sabemos que es un edificio añejo y que, bueno, constantemente hay que ir realizándole arreglos y el mantenimiento necesario, ¿no? Digo, siempre se prioriza alguna cuestión, algún espacio en específico, pero siempre hay mucho por hacer. Sí, esto tiene que ver más con la estética, la pintura, el piso es una necesidad porque también tiene que ver con la limpieza, con la higiene, entonces eso es lo que uno deja siempre para el final, pero después están las roturas de cañería, están los arreglos de ventanas y todas esas cosas que también, y como las dimensiones son tan grandes, cada arreglito lleva bastante dinero, pero esos trabajos de mantenimiento se hacen durante todo el año y para eso cooperadora es que cada rato por ahí estamos pidiendo colaboración porque tiene que ver con el mantenimiento de la escuela. Lo que destina el Estado provincial a ese mantenimiento es una cifra mínima que uno destina a productos de limpieza y de librería, por ejemplo, pero que no alcanza para manos de obras de trabajos mayores. Recuerdo, digo, en vacaciones de invierno siempre se aprovecha para este tipo de horas que tal vez son más engorrosas para lo que es la circulación de los niños y demás. Recuerdo en otras oportunidades, el piso del patio, bueno, ahora con la terminación de la vereda, siempre el receso escolar es para los niños, pero aquí, puertas adentro, siempre se trabaja. Aunque uno puede decir, bueno, tal vez son vacaciones de invierno, entre comillas, o para los estudiantes, en realidad. Sí, a veces se nos pregunta por qué utilizamos la época de clase para las obras. Que ese fue el caso de la vereda, de un papá que se acercó de muy buen talante a preguntarnos esto. Y nosotros tratamos de explicar que lo que son fondos propios de la cooperadora, uno no tiene problema en estar en la escuela y ver obras y, bueno, hacer el control, digamos, de los trabajos. Pero hay otros fondos, como los subsidios provinciales y los subsidios, en este caso de la municipalidad, que uno no los programa. Que cuando llega, hay un tiempo para ejecutar la obra y para hacer la rendición, porque de esa rendición depende de que nos den otros subsidios. Es decir, el techo no podemos esperar, lo recibimos en mayo, no podíamos esperar hasta julio para hacerlo, porque se supone que es una necesidad urgente, por eso uno lo ha tramitado y por eso el gobierno otorga el subsidio. Entonces, se hace en épocas de clases con los inconvenientes que ocasiona, porque hay escaleras, porque hay prolongaciones, hay ruidos que interrumpen las clases. ¡Gracias!